¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están los bandidos? ¡Vaya cerveza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más una pancala a este marco Tema si me ha quedado con más boya Y además de que mepan la montaña Me agarré en apoyar uno Tengo el chiquito para mí no más A su besita me voy a lograr Tengo el chiquito para mí no más No me ha pasado, no me voy de aquí No me he dicho, yo no me dejaré No me ha pasado, no me voy de aquí No me he dicho, yo no me dejaré Y a la gente está aquí, cabajuela Baila bonito, baila bonito, baila bonito Y no me hagas el chiquito, también beso Y no me saca fría, y no me saca fría Y no me saca fría Y no me saca fría, y no me saca fría Y no me he dicho, no me saca fría ¡Y no me lo desea! Y no me he dicho, no me he dicho Y no me he dicho, le meaningful Y ya está Como no se besan y no me molesté Y así, chumalita, te atregué mi amor Como no se besan y no me molesté Y así, chumalita, te atregué mi amor Esas besitas que me dan tu vez Bueno, no es culpable si eres todo querer Esas besitas que me dan tu vez Bueno, no es culpable si eres todo querer Para dejar de la manga Una bala Una garza A ver una bola A ver otra chingua Salgo bonitos, salgo bonitos Eso Vienen los tres, cuatro Tres, dos, tres, cuatro ¡Tres, dos, tres, cuatro! Así ya viene el ejército Viro A la izquierda Música 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 El tío Comunizado, Alexander Botano Cachihuel La no van a la gente de fondo como se baila La no van a la gente de fondo como se baila La no van a la gente de fondo como se baila